¿Qué vale y compas? ¿Cómo están? Buenas tardes, estoy realizando la talacha así ya ando medio avanzado porque no estaba con la idea de hacer el video, pero ya que estamos en esto y que creo que puede ser el problema del ruido que tenemos en la suspensión, no he visto este video, va a estar aquí arribita para que puedan checar el sonido tan ojete que tenemos en la suspensión y que muchísimas gracias a todos los que me apoyaron con los comentarios en el Instagram donde me comentaban tanto los nombres de las piezas que no sabía como los posibles factores que pueden estar incidiendo en el ruido que no solamente podían ser los bujes o la horquilla, ya que había quienes me comentaron que incluso cambiaron la horquilla completa y el ruido seguía y que lo hicieron en la agencia y me dijeron, brother, checate los calipers, la mordaza porque también puede ser ese el problema la mordaza y dije, ay güey, ¿cómo que la mordaza? y en efecto anduve haciendo unas pruebas hace rato con el freno porque nunca me percaté yo de eso, cuando yo voy circulando con terrenos irregulares y estoy frenando, no hay ruido, jamás me percaté de eso no estoy seguro si sea la solución, que de hecho sí tiene un poco de juego bueno, no juego, hay un ruido que podría, podría ser el problema, chequense nada más bueno, realmente no me comentaron mucho, pero me habían dicho que muchos tuvieron este problema y que cuando frenaban no había ruido el ruido me dijeron que viene de esta zona y que varios de los que tuvieron este problema cuando estaban frenando no les causaba ruido aquí digo, algo que me gusta mucho de hacer videos es que hay cosas que yo realmente no sé y les pido el apoyo y mucho bueno, yo mucho lo encuentro en foros, el problema es en la mordaza, varios me comentaban que cuando frenaban ya no tenían ese ruido y que era un ruido muy parecido, me comentaran que agarrara yo la parte del disco y que los angolotearan un poco, obviamente con torres y si había algún ruido es que sí podía ser algún pues alguna de las piezas de las horquillas dibuje, todo este tipo de piezas que mostramos en el anterior video esta parte sí tiene un poquito de ruido no estoy seguro si fuera este problema pero esto la vamos a checar y que parte de hacer los videos es que, bueno, yo lo he comentado no nacemos sabiendo todo yo checo muchos foros de hecho hay un foro que les recomiendo muchísimo que se llama dry.ru va a estar apareciendo en pantalla ese foro es ruso pero ustedes ponen en el traductor lo que quieran buscar del auto en ruso y en español ponen polo sedán y aparecen una de comentarios una de tutoriales en fotos en ruso pero se dan una idea muy buena y yo después con lo que voy estudiando y aprendiendo lo transmito en el video y así ustedes en el video anterior me apoyaron muchísimo con esto de verdad que muchísimas gracias a todos los que me han apoyado y que si está la solución pues bueno, aquí tendríamos un video más de cómo atender una posible solución del ruido chequense este ruido que tiene que está muy parecido al que me suena normalmente andando en la calle si no el mismo es súper parecido obviamente pero no tan fuerte supongo que es por el peso del auto el que suena cuando pasamos irregularidades escuchen esto o sea, y no le estoy pegando o sea, ya si le pego y nada más es de aquí abajo aquí arriba no pasa para eso de que puedan decir no, estás pegando con el disco no, miren aquí arriba no pasa nada pero aquí abajo es donde tenemos el ruido en efecto aquí hay una especie de mini huequito de hecho miren se puede ver cómo esto está jugando obviamente esto no está apretado pero no tenía que tener este juego podría ser la solución la verdad es que no lo sé es algo que me comentaron igual muchísimos y vamos a checar si es eso de paso vamos a cambiar también los rieles vamos a ir a comprar un poco de su pasta que va en estas piezas voy a quitar toda la mordaza para ver pues qué tiene y llevar las piezas como tal y bueno, espero a ver si le puedo llamar al buen Julián que venga por mí a echarme el paro para llevarme las piezas y que nos vayamos bueno, voy a quitar eso y esperemos que sea eso si es eso ya lo hicimos y mucho más económico igual fui a cotizar las piezas en varios lugares que me comentaron aquí en Puebla sobre la 24 y me comentaron lo mismo que más o menos a los 100 mil, 120 mil empezaría a tener problemas con horquillas con todos los curapolvos y que ya revisé y en efecto ninguno está roto ninguno está quebrado no están resecos o bueno, se sienten todavía bien ya están planitos eso sí pero que todavía no están resecos y que eso es lo que realmente va a hacer que aguanten pero bueno vamos a empezar por lo más barato y lo que sería más rápido que es esto mero espero que sea bueno, pues ya vino por mí el buen Julián ya regresamos compramos unas piezas que faltaban el lubricante para frenos que se va a poner en todas las piezas y un dado que no teníamos porque pues no podía yo sacar esta pieza pero ya con este super dado vamos a bajar ahí está igual vamos a ver cómo están si no están ya medios mordidos pero no están bien vamos a quitar el caliper para ver qué show y cambiar todo el sistema por cierto Jules muchas gracias que vino así de momento gracias por el paro amigo de hecho andamos corriendo porque ya se viene el agua como siempre y pues bueno a ver si ahora sí queda el auto estaría muy contento si es esto de nuevo todo desmontado y sí esta pieza no hace nada de ruido o sea bueno en la ocasión es mi mano realmente lo que está pegando pero ahí está nada de ruido todo bien vamos también a quitar las guías estas guías tienen todavía lubricante pero le vamos a poner pues uno nuevo por eso compré varios de estos vamos a limpiarlo ponemos lubricante vamos a colocar aquí la guía el capuchón sigue perfecto no está ni quebrado no está resecado ahí está el capuchón vamos a limpiar bien estas dos piezas y vamos a poner las nuevas guías de las pastillas también con su lubricante y a colocar todo de nuevo y esperar que ya nos juegue porque realmente no tendría por qué tener un juego y a ver qué es así que al lubricar esto ahí están ya es el segundo que lubricamos bien bien limpiecito vamos a poner su capuchoncito y lo colocamos aquí adentro y ahora sí ya el resto de piezas lo que únicamente lo presionamos y que entre bien el guardapolvo ahí viene se presiona para que haga un clic ahí con la gomita y ahí está fijo este tiene que tener un movimiento libre o sea no tiene que estar para nada atorado igual que este libres son y sí y estos tampoco pegan o sea esto no tiene juego no pegan ya quedó el primero ya está todo bien lubricadito la parte también de arriba que ya me está agarrando el agua de hecho más bien y ahí viene el agua voy a apurarme a poner estos porque sí ya me está agarrando el agua pero bueno ahí a ver cómo quedan yo creo que cuando pague el agua hago la otra rueda a ver qué tal sale bueno compas pues apenas si me dio tiempo de poner la llanta me agarró el aguacero y pues yo pensé dejar así ya el carro pelón pero bueno sí pude poner la llanta ya va a ser mañana cuando pues termine de pues de checarlo a ver qué tiene a ver qué pasó pero bueno mañanita a ver cómo vamos de momento ya tengo las piezas y mañana ponemos todo no me gasté mucho fueron como 150 pesos los que me gasté ahorita en comprando unas cuantas piezas con el buen Julián gracias Julián chespados que te tiras y bueno a esperar a ver cómo está igual ya tiene una llanta puesta o bueno una llanta arreglada o bueno sí un caliper ya bien arregladito a ver ahorita cómo va ojalá ya no suene y si no suena híjole la nota que nos ahorramos pero bueno a ver mañana bueno ya es otro día no pude terminar de hacer el otro disco porque empezó a llover de hecho ahorita está un poco soleado y la bronca fue que le briso al carro así que está bastante puerco por la brisa ya les he dicho que la brisada siempre le pone más en la torre al carro y es blanco así que se ponen las manchas pero bueno ya quedó este ring lo usé un poco y pues sí va bastante bien yo creo que sí este era el problema voy a hacer el otro disco la otra pastilla vamos a hacerle lo mismo vamos a cambiarle todos los rieles vamos a cambiar la tornillería vamos a lubricar todos los tornillos porque al menos en esta llanta sí que funcionó sí era el problema en los discos digo voy a usar luego todavía unos 3-4 días antes de cerrar el video y comentarles si en efecto este era mi problema al menos en mi caso que era lo que hacía que sonara como una lata voy a empezar con el otro antes de que me vuelva a agarrar el agua porque está soleado pero ya vienen otra vez las nubecitas así que vamos a apurarnos la verdad estoy súper contento de que pues sobre todo me ahorro una lana la neta es que sí hay que limpiar bien los rieles del tornillo vamos a cambiar los rieles de las pastillas y las pastillas las Raybestos que nos tenemos ahorita se las súper recomiendo están muy buenas no rechinan no dejan nada de polvo de hecho los rines están limpios tienen suciedad de la tierra o sea del camino pero están súper limpios estas me han gustado muchísimo así que Raybestos consíganlas la verdad es que están muy muy buenas al menos a mí me han gustado muchísimo vamos a limpiar también esta zona y vamos a lubricar tornillos o bueno más bien rieles de tornillo los vamos a lubricar otra vez vamos a limpiar también los cubrepolvos vamos a lubricar esta zona vamos a cambiar y lubricar los rieles de las pastillas y a montar todo hoy también la tornillería vamos a cambiarla no la tornillería la acabamos de quitar no se va a poner todo tenemos nuevecito que está por aquí y ya saben que el líquido que andamos usando o el lubricante es este lo compré en Autosom vale creo que 17 pesos bueno compas ya para terminar este video vamos a buscar una calle que esté lo bastante madriadona para que podamos escuchar suspensión yo ya la escuché llevo ya unos días andando tres días andando ya con los dos frenos ya bien puestos y la verdad es que no suena absolutamente nada déjenme que me la ando medio jugando aquí porque está medio feo ay canigos está medio feo las calles de por acá ya estamos aquí en la calle como pueden ver un terreno de pruebas se queda menso con lo que vamos a andar pasando ahorita escuchen no suena nada no le rechina incluso la sensación que teníamos o bueno que yo sentía del volante un poquito inestable se quitó eso sí no sé si tenga algo que ver con las morrasas a lo mejor puedo pensar yo que es la morrasa que se movía no lo sé pero ya no la siento inestable solamente falta hacer la alineación y balanceo de las llantas pero escuchen esto voy a pasar más o menos como a 15 kilómetros vídeos abajo quiero que vean que no nada de ruido igual si quieres checate aquí por favor la pista de pruebas que tenemos así hijo o tú resia es firme ya más de así me estoy desmarrando más las llantas por la prueba porque no suena absolutamente nada y eso da mucha felicidad tenía meses con el ruido pero meses y así ya en silencio de nuevo por fin bueno compas así terminamos este vídeo espero que haya gustado pruébenlo realmente no sé si sea la solución a todos los posibles ruidos que pueda tener la suspensión pero es económico es rápido lo pueden hacer ustedes solamente es cuestión de cambiar tornillos lubricarlos cambiar rieles y queda bastante bien yo estoy muy contento porque me ahorro una lana y ya no suena que ya saben que yo soy súper quisquilloso para los ruidos así que súper funcionó ese era mi problema cinco añotes y no cambié esas piezas o bueno realmente las cambié pero a lo mejor el tornillo algún algo tenía pero ya quedó como nuevo compas nos vemos en el siguiente vídeo pasenla chido un saludo para todos señores nos vemos chao